Pero lo que te digo, cuando criticaban a Trump, ¡Jolín, Trump, Trump! Pero es que ese argumento, es que hay gente que se lo sigue comprando, que es la pregunta que le has hecho a Carmen Tomás. ¿Y tú crees que luego la gente reaccionará o no reaccionará? Yo espero que la gente reaccione, pero es que no, es que el argumento del odio es lo que utilizan estas personas, digan lo que digan, son aplaudidos. ¿Os recuerdo a Carmen Calvo el otro día cuando se equivocó? Pues la bancada suya, todos aplaudiendo, y el señor vicepresidente también aplaudiendo, ¿Por qué es que ni escuchan? O sea, este sale hablando, criticando, a la del ketchup en el ojo, es verdad, están fingiendo, ¡qué vergüenza! Entonces te quedas diciendo, pero qué vergüenza, si es hasta un parte médico. Ha habido un tuit que una enfermera, de Chenique también creo que es, que pone, una enfermera dice que ningún médico de verdad hubiera firmado ese informe médico, porque no es creíble. Pero qué tontería es esta. Es que digas lo que digas, hagas lo que hagas.